Hoy sucederá un milagro en tu vida. Dios te bendecirá con una abundancia mayor que nunca. Si estás pensando en una cantidad, será diez veces más. Porque el poder de Dios y la oración son supremos. Escucha hasta el final para recibir tu bendición. Recuerda, no dejes que el enemigo te distraiga de esta oración, ni te haga detenerte. Persiste hasta el final y recibirás tu gran bendición. Oh, amado niño Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro, acudo a ti con humildad y devoción, buscando tu bendición. Tú que naciste en un humilde pesebre, pero eres el Rey de Reyes, mírame con tu infinita misericordia y concédeme tu gracia. Oh, divino niño, en tus brazos encuentro consuelo y esperanza. Eres la fuente de toda bondad y prosperidad. Te pido de todo corazón que ilumines mi camino y guíame a una vida llena de abundancia, suerte y prosperidad. Que tu mano poderosa me sostenga en todos los momentos de dificultad. Que tu sabiduría ilumine mis decisiones y acciones y que tu generosidad llene mi vida de bendiciones y prosperidad. Niño Jesús, tú que hacías milagros y hacías prodigios, te pido un milagro en mi vida financiera. Que la abundancia y la fortuna me acompañen en todos mis emprendimientos. Que tu mano poderosa me sostenga en todos los momentos de dificultad. Que tu sabiduría ilumine mis decisiones y acciones y que tu generosidad llene mi vida de bendiciones y prosperidad. Oh, amado niño Jesús, hijo de Dios y salvador nuestro, acudo a ti con humildad y devoción, buscando tu bendición. Tú que naciste en un humilde pesebre, pero eres el rey de reyes, mírame con tu infinita misericordia y concédeme tu gracia. Niño Jesús, tú que hacías milagros y hacías prodigios, te pido un milagro en mi vida financiera. Que la abundancia y la fortuna me acompañen en todos mis emprendimientos. Que la prosperidad y el éxito sean constantes en mi camino. Concédeme, oh divino niño, la suerte que necesito para triunfar. Que pueda encontrar oportunidades y recursos en todas partes y que a través de tu amor y tu gracia alcance la estabilidad y seguridad. Niño Jesús, tú eres mi refugio y mi fortaleza. En ti pongo mi confianza y mis esperanzas. Que tu divina luz ilumine mi camino y me lleve a la prosperidad. Que tu presencia en mi vida me traiga suerte, abundancia y riquezas. Oh santo niño, te doy gracias por escuchar mi súplica y por concederme tu protección e infinitas bendiciones. Que siempre te honre con mi corazón agradecido y difunda tu amor y tu bondad donde quiera que vaya. Niño Jesús, tú que multiplicaste los panes y los peces para alimentar multitudes. Que la abundancia esté presente en mi mesa y en mi hogar. Y que nunca me falte lo que necesito para vivir con dignidad y alegría. Oh santo niño, intercede por mí ante el Padre Celestial, para que pueda recibir tus bendiciones en abundancia. Que la riqueza y la abundancia sean constantes en mi vida y que pueda compartir con los necesitados y difundir tu bondad. Concédeme, oh niño Jesús, la gracia de vivir sin preocupaciones económicas. Que pueda disfrutar de la seguridad y la estabilidad que trae la prosperidad. Y que mi vida sea un testimonio de tu infinita generosidad y amor. Niño Jesús, tu presencia es la fuente de toda riqueza. En ti encuentro el tesoro invaluable de la paz y la alegría. Que tu bendición sea sobre mí y mi familia y mi familia. Que la abundancia y la prosperidad sean nuestras compañeras constantes. Te doy gracias, oh divino niño, por escuchar mi súplica y por derramar sobre mí tu gracia y tus bendiciones. Que siempre te alabe y te glorifique y viva en gratitud y devoción a tu infinita bondad. Oh amado niño Jesús, hijo de Dios y salvador nuestro. Vengo a ti con el corazón afligido y desesperado, buscando tu divina intervención en mi vida financiera. Niño Jesús, tú que conoces todas mis necesidades y aflicciones. Me encuentro en un momento de gran necesidad y desesperación. Y te pido con toda mi alma que me ayudes a superar esta crisis. Oh santo niño, en tu infinita compasión, mira mi situación desesperada. Tú eres la fuente de toda providencia y bendición. Concédeme la asistencia financiera urgente que tanto necesito. Oh amado niño Jesús, hijo de Dios y salvador nuestro. Acudo a ti con humildad y devoción, buscando tu bendición. Tú que naciste en un humilde pesebre, pero eres el rey de reyes. Mírame con tu infinita misericordia y concédeme tu gracia. Oh divino niño, en tus brazos encuentro consuelo y esperanza. Eres la fuente de toda bondad y prosperidad. Te pido de todo corazón que ilumines mi camino y guíame a una vida llena de abundancia, suerte y prosperidad. Que la prosperidad y el éxito sean constantes en mi camino. Concédeme, oh divino niño, la suerte que necesito para triunfar. Que pueda encontrar oportunidades y recursos en todas partes. Y que a través de tu amor y tu gracia alcance la estabilidad y seguridad. Niño Jesús, tú eres mi refugio y mi fortaleza. En ti pongo mi confianza y mis esperanzas. Que tu divina luz ilumine mi camino y me lleve a la prosperidad. Que tu presencia en mi vida me traiga suerte, abundancia y riquezas. Oh santo niño, te doy gracias por escuchar mi súplica y por concederme tu protección. E infinitas bendiciones que siempre te honre con mi corazón agradecido. Y difunda tu amor y tu bondad donde quiera que vaya. Oh amado niño Jesús, que eres la encarnación de la bondad y del amor divino. Vengo a ti con el corazón lleno de fe y esperanza, buscando tu ayuda y tu divina intervención en mi vida. Niño Jesús, tú que naciste en la sencillez, pero quien posee los tesoros del cielo y de la tierra. Mírame con tu mirada misericordiosa y concédeme riquezas y abundancia. Oh santo niño, intercede por mí ante el Padre Celestial para que escuche mis súplicas y me conceda ayuda económica urgente. Que puedas sentir tu apoyo y tu reconfortante presencia. Y que mi vida sea restaurada con tu infinita misericordia. Concédeme, oh niño Jesús, la fuerza y el coraje para superar esta crisis. Que pueda mantener mi fe y esperanza en ti, incluso en las circunstancias más difíciles. Que tu divina luz ilumine mi camino y me lleve a la prosperidad. Y que tu bendición sea sobre mí, brindándome alivio y paz. Te doy gracias, oh divino niño, por escuchar mi grito desesperado. Y por concederme tu ayuda y tu gracia infinita. Que siempre te alabe y te glorifique y viva en gratitud y devoción a tu infinita bondad. Fuente inagotable de amor y misericordia. Vengo a ti con un corazón humilde y esperanzado. Buscando tu presencia divina y tus bendiciones eternas en mi vida. Niño Jesús, tú eres el hijo de Dios y salvador del mundo. Derrama sobre mí tu abundante gracia y tu infinita bondad. Que tu luz divina ilumine cada aspecto de mi existencia. y puedas sentir tu reconfortante presencia. Todos los días, oh santo niño, te pido infinitas bendiciones para mí y mi familia. Que tu mano poderosa nos proteja y guíe siempre. Que tu sabiduría nos ilumine en todas las decisiones y caminos. Que tu misericordia nos rodee en todo momento. Concédeme, oh divino niño, una vida llena de paz y alegría. Que pueda encontrar tu presencia en cada momento de mi vida. Y mis acciones estén siempre guiadas por tu amor y tu bondad. Que tu bendición sea sobre mi hogar. Trayendo armonía y prosperidad. Niño Jesús, tú que realizaste milagros y trajiste esperanza a los afligidos. Derrama sobre mí tus milagrosas bendiciones y tu divina providencia. Que sea bendecido con salud, éxito y felicidad. Y que todas mis necesidades sean descubiertas por tu generosidad. Oh santo niño, intercede por mí ante el Padre celestial. Para que me concedas sus bendiciones en abundancia. Que mi vida esté llena de milagros y maravillas. Y que puedas ser testigo de tu bondad cada día que pasa. Concédeme, oh niño Jesús, la fuerza para afrontar las dificultades. Con fe. Que nunca pierda la esperanza. Ni siquiera en las pruebas más difíciles. Y que tu bendición interminable me fortalezca y me sostenga siempre. Que pueda ser un canal de tu amor y tu luz para los demás. Te doy gracias. Oh divino niño, por tu infinita misericordia y amor. Y por derramar sobre mí tus bendiciones eternas. Que mi vida sea un reflejo de tu divina presencia. Y que siempre te alabe y te glorifique con todo mi ser. Oh amado niño Jesús, hijo de Dios y salvador nuestro. Vengo a ti con el corazón afligido y desesperado. Buscando tu divina intervención en mi vida financiera. Te doy gracias. Oh divino niño, por escuchar mi grito desesperado. Por escuchar mi grito desesperado y por concederme tu ayuda y tu gracia infinita. Que siempre te alabe y te glorifique y viva en gratitud y devoción a tu infinita bondad. Amén.